Hola queridos amigos, hoy les traigo una pequeña guitarra, bueno es pequeñita, es fácil y vamos a ver como se hace Bueno, aquí le vas, tenemos un globo inflado a 8 dedos sin inflar Hacemos una pequeña bolita, más que dos dedos o un dedo y medio A veces a alguno le cuesta trabajo de medir las bolitas, pero ustedes más o menos hacen así, serían dos dedos Bueno, hacen dos dedos y ahí lo tienen, como si fuera una boquita Este, tomamos 8 dedos Luego aflojamos un poco nuestro aire Tomamos dos bolitas más de dos dedos Al igual Luego así, vendríamos dándole la forma aquí Más o menos serían 8, 12 dedos Hacemos así, flojamos el aire 12 dedos No, Dios mío, pero bueno Esto ha hecho mi niño hoy Amor mío, cosa es falto ¿Te gustaba la cortina? ¿Sí? Ahora vamos a ver como quedó él a jugar con la cortina Bueno, ahí está Creo que el video lo volveré a hacer Nos vemos en el próximo video ¡Quítate! 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 Gracias.